Una mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao, una mattina, mi son alzato, y he trovato l'invasor, o partidiano, porta mi vida, o bella chao, bella chao, 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 partidiano, porta mi vida, y mi centro de morir. Ese yo moyo da partidiano, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 ese yo moyo da partidiano, tu mi debi sepedir. E sepediré la sui montagna, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 ese pediré la sui montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E sepediré la sui montagna, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 ese pediré la sui montagna, mi dirán lo que bel fiore. E sepediré la sui montagna, mi dirán lo que bel fiore. E sepediré la sui montagna, mi dirán lo que bel fiore. ¡Gracias! ¡Gracias!